saludo cordial para todos nuestros seguidores aquí en noticias de última hora escuchen bien este dato que les voy a revelar la situación en el este de ucrania se está poniendo aún más complicada y por qué se lo digo pues polonia está expresando que va a apoyar de facto a ucrania para ayudarlo a recuperar sus territorios que están siendo controlados por las fuerzas rusas esta fue una palabra del presidente polaco andrés duda en el parlamento en kiev hablándole fuerte a rusia y expresando lo que ucrania no concederá un solo centímetro de terreno para rusia porque sería un golpe muy fuerte para occidente lo digo muy claramente sólo ucrania tiene derecho a decidir su futuro no pueden hacerse negociaciones ni tomarse decisiones a espaldas de ucrania no se puede decidir sobre ucrania sin ucrania de ninguna manera es una regla inflexible el presidente ucraniano instado en que una solución diplomática sería la que le ponga el fin al conflicto entre rusia y ucrania pero pide que sea cara a cara con vladimir putin por su parte el presidente zelensky ha recalcado que sólo una solución diplomática detendrá el conflicto de forma definitiva a la vez que ha insistido en que kiev no aceptará un alto el fuego que implique ceder parte de su territorio a esta petición rusia le ha dicho en las últimas horas que esto sería mero esfuerzo diplomático y sería algo normal en las últimas horas el presidente de bielorrusia se ha pronunciado respecto a las declaraciones de polonia y emitió un mensaje fuerte lukashenko advirtiendo la intención de occidente de querer desmembrar a ucrania y también fue contra polonia diciendo que este país quiere apoderarse de la parte occidental de ucrania dijo lukashenko que también advirtió que lo que le preocupa es que estén listos los polacos y la otan para ayudar a tomar el este de ucrania como no era antes de 1939 alertó en una reunión con vladimir putin en las últimas horas cuando tuvieron su encuentro en sochi lukashenko también habló que ucrania eventualmente tendría que pedir ayuda para evitar la incautación de el oeste de su territorio y esto lo está denunciando el kremlin según hispan tv desde el lanzamiento de la invasión en ucrania desde el 24 de febrero rusia ha dicho que polonia ha sido uno de los partidarios más firmes de kiev pues ha enviado constantemente armamentos apoyo logístico a través de sus fronteras también desde el gobierno de la emir putin han dicho que anteriormente en las etapas finales de la operación militar que se estaba teniendo lugar a esta hora entre ucrania y polonia advierte que varsovia podría recibir una respuesta bajo el esquema completo que incluiría misiles hipersónicos si este país envía sus tropas al territorio ucraniano oído al dato porque aquí estamos ante el inminente recrudecimiento de la guerra en el este de ucrania de darse pues el apoyo militar por parte de el gobierno de andrés duda quien es el presidente de polonia al gobierno de volodymyr senensky en ucrania de apoyarlo militarmente para ayudarlo a recuperar los territorios y aquí pues sencillamente rusia le está diciendo que va a recibir una respuesta bajo el esquema completo con misiles hipersónicos si este país envía sus tropas al territorio ucraniano es decir recibiría un bombardeo por parte del ejército ruso hay dios en las últimas horas también el presidente putin se ha reunido con el presidente de bielorrusia alexander lukashenko en donde tocaron temas por ejemplo como la reforma que rusia está saliendo adelante a pesar de las sanciones económicas impuestas por occidente y la unión europea lukashenko también habla de la importancia de la cooperación mutua a pesar de la presión internacional luego de estas declaraciones el presidente dijo el presidente de rusia que la economía del país eslavo estaría abierta a aquellas naciones que tengan un beneficio mutuo estas fueron sus declaraciones transporte y pató que desde que a través de la granja de la granja de la presión y no se me da la presión de los que van a ser de la presión de la presión de la presión de la presión de los que van a ser la presión de los que van a ser la presión de los que van a ser en las últimas horas he conocido que el país de colombia está entrenando soldados de ucrania en guerra contra Rusia. Según Hispán TV, la organización del Tratado Atlántico Norte está pidiéndole a Colombia que entrene los soldados ucranianos que están en guerra con Rusia. Así lo ha dado a conocer el ministro de la defensa del gobierno Iván Duque, Diego Molano. Este lunes dijo que la larga trayectoria de los militares colombianos en terminado en el país sudamericano, que es un socio de la Alianza Atlántica, ha decidido responder al llamado del bloque y brindar la capacitación de las fuerzas ucranianas en este tema. El ministro Molano explicó que en un centro de entrenamiento de una base militar en Tolimaida, cerca de Bogotá, sería el puesto del servicio de los militares ucranianos, el grupo de 11 ingenieros del ejército colombiano que proveerían entrenamiento y que serían desplegados en un país miembro de la OTAN y que sería vecino con Ucrania. Bueno, y tengo otras tres noticias interesantes. Turquía anunció una nueva ofensiva militar en el norte de Siria. Esto lo está titulando Hispan TV. La información dice que hace pocas horas el gobierno turco que preside Tayyip Erdogan habría hecho una conferencia en donde anunció esta nueva operación en el norte de Siria para crear una zona segura a lo largo de las fronteras que comparte con el país levantino. Recep Tayyip Erdogan informó el lunes que su país lanzará una operación militar en el norte de Siria. Los informes dicen que la incursión probablemente se llevará a cabo con el pretexto de apuntar a áreas del poder de las milicias kurdas a las que Ankara considera como terroristas. Según el gabinete de Erdogan, dice que pronto tomarán nuevos pasos con respecto a las partes incompletas del proyecto que comenzaron en la zona segura de 30 kilómetros de profundidad que establecieron a lo largo de la frontera sur, destacó el presidente Recep Tayyip Erdogan. El mandatario también habló que el objetivo de dichas operaciones serán los sitios que son centros de ataques que amenazan la seguridad de Turquía, según indicó a la agencia británica de noticias Reuters. Las operaciones comenzarían una vez que las fuerzas de inteligencia y seguridad de Turquía completen sus preparativos, concluyó el presidente de Turquía. Otra noticia, muchísima atención amigos de noticias de última hora. El jefe de la ONU, esta información la tiene el medio de noticias Rusotaz. Dice que anuncia el jefe de la ONU, Antonio Guterres, una nueva amenaza de la Guerra Fría, entre otras, para el mundo. Guterres citó el cambio climático, la creciente desigualdad social y la propagación del hambre y otras enfermedades. Según la ONU, el mundo está enfrentando la amenaza de una nueva guerra fría con trastorno o trasfondo nuclear y un aumento del nacionalismo extremo, dijo el martes Antonio Guterres en un discurso ante graduados de la Universidad de El Seton Hall en Nueva Jersey, la ceremonia que fue transmitido en un sitio web de esta institución. Según Antonio Guterres, dice que desde el Medio Oriente hasta la amenaza de una nueva guerra fría, con graves matices nucleares del terrorismo y la lucha en la sectaria dentro de países arraigados en antiguos agravios, hasta una explosión del nacionalismo extremo. Ignoran la verdad central de las soluciones internacionales que siempre son de internet nacional y cada desafío es señal de que nuestro mundo está profundamente fractural. Para Guterres, citó el cambio climático, la desigualdad social, la propagación del hambre y las enfermedades, advirtiendo a los graduados que el mundo está entrando y lleno de peligro. Enfrentamos conflictos y divisiones en una escala no vista en décadas desde Yemen hasta Siria, desde Etiopía hasta Sahel y más allá, dijo Guterres, expresando atención especial al conflicto entre ucranianos y rusos y que ha dicho que esto está causando un inmenso sufrimiento de destrucción y muerte para estos países. En las últimas horas, China advirtió que Estados Unidos pagará un alto precio si sigue por el camino equivocado en Taiwán. Así lo dijo Wang Wenbin, que China tiene plena confianza de todas las capacidades y estaría listo para frenar de una vez por todas, de manera decisiva, las actividades que para ellos son separatistas y que están dirigidas a la independencia de Taiwán y para contener resueltamente la interferencia externa y defender inquebrantablemente su soberanía estatal e integridad territorial. Según Tass, dice que la nación norteamericana en las últimas horas, China le envió este mensaje que pagará un precio insoportable si continúa por el camino equivocado en el tema de Taiwán, dijo el martes el portador del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, al comentar las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el tema. Advirtió que Estados Unidos sigue jugando con juego de palabras en torno al principio de una sola China, pero me gustaría recordarle a la parte estadounidense que no hay poder en el mundo ni siquiera dentro de Estados Unidos que pueda salvar a las fuerzas que abogan por la independencia de Estados Unidos, Taiwán y la derrota, advirtió. Según el vocero, la nación norteamericana rompió sus promesas sobre el tema de Taiwán, erosionando y eliminando el principio de una sola China. Además, ha incitado y apoyando de manera cubierta la actividad separatista dirigida a la independencia de Taiwán. Según Wang Wenbin, si Estados Unidos sigue por el camino equivocado, están no solamente creando consecuencias irreversibles para las relaciones chino-estadounidenses, sino que también obligará a Estados Unidos a pagar un precio insoportable alto. Al final, advirtió el portavoz de China, tiene plena confianza y ha dicho que está listo para frenar de manera decisiva las actividades separatistas de Estados Unidos. Nos imaginamos que a nivel comercial y a nivel militar. Sugiero que Estados Unidos escuche una vieja y conocida canción de China que recuerda cuando viene un amigo, se encuentra con un buen vino y cuando viene un chacal, se encuentra con las escopetas de los cazadores. El grupo de prensa de la Casa Blanca informó que Biden le dijo a los periodistas después de la cumbre del diálogo de seguridad cuadrilateral que la política de Washington hacia Taiwán permanece sin cambios. Recordemos que hace pocas horas, la Casa Blanca declaró que Estados Unidos estaba listo para proteger a Taiwán a través de la fuerza militar si fuera necesario durante una conferencia de prensa en Japón. También desde el gobierno Biden anunciaron que la posición de Washington confirmaron el compromiso de proporcionar medios militares de autodefensa a Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China le expresó una protesta decisiva en respuesta a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Noticias de última hora.